Es un personaje hermoso que estoy muy feliz, muy ansioso por compartirlo, muy orgulloso de lo que vamos a compartir como espectáculo. Es increíble. No es una sucesión de mis momentos favoritos, es uno atrás del otro. Cada momento es maravilloso y no te puedo contar mucho porque hay mucho para sorprenderse acá también, que tiene que ver con lo que propone Peter Pan, pero pasa de todo. Como es hacer el personaje gráfico, glorioso, es una gran oportunidad, es un personaje universal que uno lo ha disfrutado ya desde chico, así que tener esta oportunidad para mí la tomo con toda responsabilidad, con todo amor y lo disfruto muchísimo. Hace dos meses y medio que estamos todos los días trabajando porque es un espectáculo que requiere una dinámica, sobre todo esta apuesta de Ariel del Mastro, una muestra muy rockera, así que felices. En uno de los ensayos el director Ariel del Mastro me dijo que Wendy era la que, o sea que tenga la responsabilidad de que Wendy era la que abría la puerta para soñar, porque si ella no se animaba a soñar, esta historia no sucede. Bueno, a mí me puso una mochila gigante en la espalda, no mentira. Me dio al contrario, me dio fuerza y me hizo entender el personaje. La historia ya la conocen, es mágica, tiene un mensaje hermoso y el espectáculo a nivel todo, escenografía, música, luces, artistas en escena, todo realmente es muy rico, es muy, no sé, tiene amor, no sé, tiene todo. Mi personaje es Smith, es el asistente de Garfio y bueno, somos la parte mala del espectáculo. Hay acrobacias, hay vuelos, hay de todo, hay peleas, hay espadas, hay hachas, hay sogas, bueno, no sé qué más decirte porque hay de todo, hasta agua, hay sirenas que vuelan, que nadan, que no sé, de todo, de todo, vengan a ver.